Hola, buenas, ¿cómo estamos? ¿Bien? En este vídeo voy a hablaros de... ¡Cosa de camareros! Y sí, y cómo no, vamos a tener el ranking de tontería. Tenemos los clásicos, por ejemplo, lo que se tarda en traer las cosas a la mesa. Vamos a ver, señores, las cosas no vienen en lata, ¿eh? O sea, las cosas no se meten en los microondas y ya está, tiene su proceso. Si son patatas, hay que las hace congelar, hay que las pela y hay que las compra de bolsa. Pero, toda la comida tiene su proceso, ¿vale? Entonces, por lo tanto, si usted se va a un gran centro donde hay una hamburguesa, tiene que ir usted a buscar la hamburguesa, tiene que cogerse la bandeja, tiene que llevarla a la mesa, ahora no, porque ahora han puesto la moda, se las puede llevar a la mesa, pero el que se limpia la mesa es usted, ¿me entiende? ¿Y tarda en un huevo en traerle la hamburguesa? Sí. Y si no pide al domicilio, que como yo ya lo verás, ¿qué pasa? Que la gente, por ejemplo, tiene que hacer la cola para coger un pañuelo de unas fiestas mayores y se pega dos horas en la cola. Y ahora vas a venir a mí, porque te has sentado en una mesa y vas a pagar una brava, que nosotros tardamos. ¿Y te pones impaciente? No sé, que te pones impaciente. ¿Vos sabés lo que pasa? Que hay que tener un poquito más de espera. ¿Seguimos? Venga. Ahora, vamos con el tema animales. Usted, cuando entra a un bar, se piensa que esto es... ¡Hala! Entramos a un bar con el perro. Pues no, señora, no. Ya sabemos que el animalista, veo animal, estamos por ahí también nosotros, pero un perro donde hay comida, no, no. Pelos, vuelan, caen comida, ¿entiendes? Ahora se encuentra usted un pelo y dice, oiga, que tengo un pelo en la ropa. No, no, eso no hay que hacerlo. O sea, nosotros, a mí me han llegado a decir, por favor, ¿me puede traer un cuenco para el perro? O sea, ¿un cuenco para el perro? ¿Qué quiere hacerle al cuenco? O al perro. Vamos a ver, yo no tengo que tener un cuenco para darle usted de bebé, si usted es el perro y es responsable del perro, ¿por qué no se trae un cuenco en su casa? ¿Eh? Pues no, nosotros tenemos que tener un cuenco y sí, le ponemos un pipicán al perro en la terraza para que haga pipi y casca y... Bueno, que lo cierres. Porque cuando cierra, siempre pasa lo mismo. Tenemos al típico gilipollas, llamémosle gilipollas, que ve la persiana cerrada, el compañero va riendo, tú cargándole veras, se pega con la persiana y entra y dice, perdona, ¿estáis cerrando? Esa es la cara que se te queda el camarero cuando tú lo miras y dices, bro, estaba aquí con nada, esperando a nadie que venga para ponerte una cerveza. Hombre, vamos a ver, señores, si usted ve un establecimiento a media persiana, no se meta, no, no pregunte. O sea, esas preguntas que hacen a veces, no, no, porque alguna vez se va a leer a González, casca, bueno, que para eso estoy haciendo yo los vídeos. Para clientes como usted, que entran por debajo de la persiana y preguntan si es mejante tontería. ¿Estáis cerrando? No, es una fiesta privada y estamos esperándole a usted con globos y la gente está escondida para decirle felicidades. No, caballero, no, no, no. Después el tema terraza, que pasa lo mismo, está muy vinculado con esto, que tú, seguramente muchos de vosotros estéis amontonando silla, mesa, el otro también está barriendo, el mismo que estaba dentro, pues está fuera barriendo, chaval, no tiene otra cosa que hacer. Pues nada, amontonando mesa y silla, y venga, y te dio una parejita de lejos. Te, 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 y te pregunta, perdona, ¿estáis recogiendo? Y se te queda la cara de gilipollas con la silla de la pobre diciéndole. No, caballero, sí, sí, estamos recogiendo. Ah, tu mente está diciendo por dentro, no, estamos haciendo un simulacro, señora, vamos a desmontarla, a ver cuánto tardamos en desmontarla y la volvemos a montar. Ya que ha venido usted, pues, no, no, esas preguntas no se pueden hacer, no, almas de Dios, o sea, ahora, ¿cómo va a preguntar? ¿Qué estamos haciendo a las dos de la mañana recogiendo sillas? O sea, no tenemos otra cosa que hacer, pues, sí, estamos recogiendo, señora, pero como la sociedad es así. Y después tenemos el clásico de la leche. Tú entras a un bar y te piensas que es Carrefour, te vas por el pasillo de lácteos y tenemos todas las leches del mundo. Señora, hace 15, 20 años, solo había, o señores, no solamente señor o señora, que después los comentarios, que si feminismo, que si, las dos, o sea, da igual quien sea, hasta el perro, bebe leche sinactosa, el del cuenquito de antes. No, no haga así. O sea, leche, sí, sí, pero que no puede venir una persona a decirte, perdone, ¿tiene usted leche de arroz? Esa pregunta hay que analizarla, porque primero que no es leche, que es una bebida de arroz. Pero en un, vamos, lo que viene siendo un bar, pues, tiene esto las leches, de leche de avena, de almendras, que si de soja, que si ahora desnatada, sin lactosa. O sea, señores, no, no, y además que tienes que abrir un bote de leche para una señora y eso se pone malo. ¿Cuánto vale ese cortado? Si el litro de leche no vale 3,50, la bebida de arroz. Por lo tanto, hija mía, no seamos tan insistentes y si no se trae usted un bote de casa con la leche que quiera, ¿vale? Y si no, se toma usted el cortado en su casa. Pues nada, eso es lo que digo yo. Que estos son los temas que luego profundizaremos un poquito más, bueno, o no, quién sabe, porque esto es así, que podremos analizarlo con vosotros. Sí, en los comentarios, si queréis, lo podéis hacer. Y cómo no, después tenemos el tema del azúcar, ¿eh? Ese gran desconocido ya no se llama azúcar, se llama edulcorante, sacarina, fructosa. Por favor, ¿esto pasa lo mismo que con la leche, chicos? O sea, no insistamos, trate el chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich O sea, azúcar o te lo tomas sin azúcar, ¿vale? Venga Me he cambiado la camiseta porque ya sabéis, ¿no? Veo animal que está más a favor de los animales Lo del cuenquito es culpa del dueño Los animales no tienen culpa de salir de casa sin cuenco Es el dueño Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Este es el vídeo Hoy hemos comentado esto Si vosotros queréis que comentemos algo más Ya sabéis, ponéis tu comentario Pero, suscríbete Le das a me gusta Si no, le das a que no te gusta Os ha gustado, ¿no? Lo comparte en las redes sociales que te salga de lo que viene siendo la parte perineo Y le das a la campanita Como no, la campanita donde Y os doy un consejito a todos A más de uno le iría bien Estar mínimo un año trabajando detrás de una barra Para saber todas las cosas que pasan detrás de una barra No a nivel de este, sino a nivel de gente Toca pelotas, vamos Toca pelotas Está subido al cielo la cámara, amor You know No 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 No